Hola a todos, soy Miguel Gómez de News, que en este vídeo te voy a explicar todas las razones por las que tu teléfono está cargando muy lento. Personalmente te recomiendo que veas el vídeo en su totalidad, pero si ves algo que te interesa, adelante, salta a los diferentes capítulos. La primera razón de este problema se puede deber al cargador que estás utilizando. Por ejemplo, el iPhone 14 Pro es compatible con una carga rápida de hasta 27 vatios, por lo que si utilizo este cargador de 9 tardará mucho más que otro de 30 vatios. Pero claro, ahora mismo te estarás preguntando cómo puedes saber la verdadera potencia de un cargador. Y para decirte la verdad, es muy sencillo. En tu cargador busque el output y multiplica los vatios por los amperes. Luego 5 por 3, 15 vatios, 9 por 3, 27, 12 por 3, 36 y así en adelante. En este sentido, lo más importante es siempre ver cuál es la velocidad máxima del cargador y no te preocupes si este excede la que es aceptable por el teléfono, porque normalmente los móviles la pueden limitar. Pero supongamos que tu cargador está completamente en blanco y tampoco tienes la caja con la que vino. En este sentido, todavía puedes medir la velocidad de carga en tu dispositivo instalando la aplicación de Acu Battery y en el estado puedes ver la velocidad de carga. Ahora bien, también es posible que estés utilizando un cargador que teóricamente es compatible, pero que tu teléfono no acepta. Por ejemplo, el Xiaomi 12T Pro es capaz de cargar a 120 vatios con el cargador de su caja y al activar la carga rápida que viene desactivada. Pero con otro cargador, su velocidad máxima se ve reducida. Y esto ocurre porque muchas compañías tienen su propio protocolo de carga rápida que lamentablemente no comparten entre sí, como es el caso de Xiaomi con Hyper Charge, Realme con SuperDart y hasta Oppo con SuperWook. Lo que significa que si utilizas otro cargador que tengas por casa y que no sea compatible con esta tecnología, simplemente no cargará a máxima velocidad. Y aunque nos digan que hacen esto por cuestiones de seguridad, todos sabemos que en realidad tan solo quieren que compremos sus cargadores. Pero a ver, algo importante que debes saber es que ni todas las marcas hacen esto. Si tienes un iPhone, un Samsung o hasta un píxel, podrás usar cualquier cargador que alcance su velocidad máxima. Y esto lo sé porque hice la prueba con el patrocinador de este vídeo, más precisamente con su cargador, el Ugreen Nexo 200 vatios. Un cargador para tu escritorio con seis puertos USB, cuatro tipos C y dos tipo A, por lo que podrás cargar hasta seis dispositivos a la vez sin ningún problema. Y lo mejor es que tiene potencia para todos ellos. Gracias a su chip GAN, Ugreen ha logrado un diseño compacto que podrás llevar contigo a cualquier lado y se ve mucho mejor que en la regleta de toda la vida. Este es un producto que seguramente utilices durante un largo periodo de tiempo por su buena construcción, el gran número de puertos y también su potencia. Por lo que si necesitas un cargador de este estilo, echa un vistazo al enlace que dejaré en la descripción, donde también encontrarás un descuento. La segunda gran razón por la que tu teléfono no está cargando tan rápido como debería se puede deber al cable que estás utilizando, porque no, ni todos son iguales. Aquí conmigo tengo uno de Xiaomi y aquí otro de Realme. Lado a lado diría que ambos son de muy buena calidad y al utilizar el cargador de Ugreen puedes ver como ambos cargan a la misma velocidad. Pero si utilizo uno más barato y fino, la velocidad baja como podrías esperar. Tal como ocurre con los cargadores, es conveniente que utilices el cable con el que vino el dispositivo, porque, hombre, sabes que con este siempre funcionará. Pero si por alguna razón lo has perdido y necesitas comprar uno nuevo, échale siempre un vistazo a la velocidad máxima de carga y también al tipo de carga rápido con el cual es compatible. Otra razón por la cual tu teléfono no está cargando tan rápido como debería se puede deber también a algunas limitaciones de firmware. Anteriormente te mostré como algunos móviles de Xiaomi requieren que active su carga rápida máxima, pero Samsung también tiene una opción que limita el porcentaje máximo al que cargas el dispositivo. Estos son dos ajustes que puedes cambiar, pero quién sabe si dentro de un año existe otro que limita la velocidad de carga de tu dispositivo y en realidad pues no lo estás aprovechando al máximo. Así que échale un vistazo a la configuración de tu teléfono. También puede ocurrir que por culpa de una actualización se haya creado un bug que reduce la velocidad de carga de tu dispositivo. Y si tienes un Xiaomi, pues yo no descartaría esta opción. Es broma que esto le puede pasar a todos los fabricantes y no solo Xiaomi. Ya en el caso de que estés utilizando tu dispositivo durante más de tres años, pues quizás el problema esté en tu batería. Así que para descartar este fallo tienes varias opciones. En el iPhone simplemente entras en ajustes, bajas hasta batería y en condición comprueba su capacidad máxima. Ya en Android, los Samsung, por ejemplo, tiene una herramienta de diagnóstico que te permite comprobar su estado. Caso contrario, puedes descargar la aplicación de Acu Battery y comprobar su estado después de una carga completa. En el caso de que el estado de la batería no sea el mejor, esto puede afectar la velocidad de carga, aunque existe otra posibilidad. Y si lo que te voy a preguntar es algo muy obvio, pero es importante. ¿Cuándo fue la última vez que limpiaste el puerto de carga? Sé que esto es algo súper básico, pero no te imaginas el número de veces en los que ocurre, especialmente con el iPhone, donde prácticamente tenemos un agujero que se llena fácilmente de pelusa. En los Android, este no parece ser un problema tan común, pero hay otro. Y es que la pestaña de carga que ves ahí se puede doblar o simplemente dejar de funcionar. Así que en ambas situaciones te recomiendo que limpies el puerto de carga y confirmes su buen funcionamiento. Si nada de esto funciona, tu última opción es activar la garantía o llevarlo a reparar. Pero bueno, espero que te haya gustado este video y al menos te haya servido de algo. Nos vemos en el próximo cha cha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!